La discusión acerca de prohibir o permitir más bien la cacería deportiva genera muchas aristas. Primero porque la cacería es algo que ha estado en la sociedad por mucho tiempo, pero ahora pareciera entonces que a los ciudadanos les interesa que se prohíba del todo. Alberto, ¿cuál es el criterio que usted tiene con respecto a esta eventual prohibición? Bueno, la prohibición de la cacería es algo tan ridículo como pretender eliminar la agricultura. La cacería es una cuestión de miles de años, más de toda la vida, desde el pecado original, donde Dios dijo que te ganarás el pan con suerte de tu frente. Desde ese momento las personas cazan. En Costa Rica los orígenes de la cacería llevan más de 10 mil años antes de Cristo. Yo creo que ese término de la cacería deportiva es un término mal utilizado, puesto que más bien debería referirse a la cacería permitida o regulada, donde los cazadores pagan licencias de cacería. Por ejemplo, en África y en la mayoría de los países del mundo son los cazadores con licencia los que subvencionan los parques nacionales. Alberto, pero también estamos hablando de algunos problemas que apunta, por ejemplo, el SINAC y algunas organizaciones ambientalistas con respecto a un descontrol de la cacería como tal y que ha originado problemas incluso hasta de incendios forestales. Sí, por supuesto, porque nosotros, digamos, los cazadores permitidos o regulados y los que pagamos por la licencia de cacería y pagamos más de mil millones, bueno, es una suma bastante grande por 20 mil o más de 30 mil cazadores con licencias que pagan para mantener los parques nacionales y es así cuando los guardaparques tienen los recursos y los parques nacionales para ir a la busca o en la más bien a la caza de los cazadores furtivos. Nosotros estamos completamente en contra de la cacería furtiva, estamos completamente en contra del maltrato animal, ¿verdad? Pero esas imágenes que ustedes muestran, por ejemplo, de esos felinos tan preciosos y tan hermosos, nosotros no cazamos a esos felinos, son especies en extinción, los cuales están debidamente protegidas y dentro del carnet de portación de cacería y de licencia de cazar se establece que esos animales y esos están completamente fuera de ley, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? O sea, si se prohíbe la cacería, por ejemplo, en Guanacaste, un kilo de carne de venado vale 3 mil colones. Si se prohíbe la cacería, muchas personas que no cazan, ese kilo de carne de venado pasaría de 3 mil colones a 10 mil colones. Mucha gente comenzaría a cazar y sería, bueno, una debacle y sería más bien fomentar la cacería furtiva, donde muchas personas van a ir a cazar venados, a venderlo en las cantinas, porque saben que van a ganar mucho dinero a costa de la prohibición, ¿verdad? Arturo, ustedes de alguna forma han sido beligerantes en el tema de la cacería deportiva también y por supuesto cazadores furtivos, que es lo que menciona también Alberto. ¿Están de acuerdo ustedes entonces en que tiene que ser una regulación diferente y no prohibirla completamente o prohibirla 100%? Bueno, este ha sido uno de los temas más ásperos, ¿verdad? Hasta el día de hoy que sigue generando más resistencia a parte de los caballeros cazadores. Entonces, nosotros vamos 100% por la prohibición de la caza y no es algo que se nos ocurrió de la noche a la mañana. La asociación que yo represento tiene 27 años de trayectoria en la lucha ecologista, pre-flofas, y en el año 2006 con la posibilidad, cuando se aprueba la ley de iniciativa popular, entonces, consecuentemente, con lo que hemos hecho siempre, que es la protección de la vida silvestre, proponemos una nueva ley de vida silvestre. Que los apoyamos, don Douglas, lo que pasa es el siguiente, nosotros no estamos de acuerdo con el engaño a las personas. Yo firmé, yo fui una de las personas que firmamos en esa lista de firmas, pero a mí se me engañó, como se le engañaron a muchas personas, donde se les dijo que esas firmas eran para una ley de maltrato animal. Y nosotros, los cazadores, regulados, porque no somos cazadores deportivos, cuando uno va de cacería y se mata a un pato de 100 mil patos que hay, que los cazan desde el norte hasta el sur, y nuevamente del sur hacia el norte, yo no recibo 20 puntos por cazar un pato, ni recibo 50 puntos, ni voy a ganar un juego de Playstation o de Nintendo, otro juego por cacería, a mí no me dan puntos. Eso es completamente falso. A las personas se les engañó y se les dijo que esa lista de firmas era para un proyecto de maltrato animal. Imagínense qué peligroso es esto, porque precisamente hay asociaciones que le buscan en la calle, lo ponen usted a recoger firmas y se jugó con las personas para que después esas firmas fueran utilizadas para impulsar otro proyecto de ley. Imagínense que usted le recojan su firma y después esa firma sea utilizada para la privatización del ICE o de recopio de cualquier otra institución. La misma, Aproprofas, en su página de internet, bueno, la asociación de ustedes, que es impronunciable, tiene 27 años, y en su mismo sitio web reconocen que hubo más de 40 mil firmas, y le doy el dato exacto si quiere, fueron 40 mil 183 firmas que fueron rechazadas por el Tribunal Supremo de Elecciones, donde se dijo que eran firmas repetidas y firmas de personas menores de edad. ¿Hay engaño entonces, Arturo, con respecto a esto, o qué fue lo que pasó en este proceso? Porque pareciera, y la información que se desprende del Congreso es que son 177 mil ciudadanos los que dicen hay que prohibir la cacería, pero nos dicen entonces que hubo engaño. Yo le aclaro, y sí le pido al caballero que por favor no me interrumpa, porque ahora está hablando y se me metió de una manera que bueno, si vamos a batir, mantengamos las reglas de cortesía básica. Es un debate, estamos debatiendo ideas. Bueno, por favor, porque usted es el que está mintiendo ahora aquí. Se recogieron 177 mil firmas, y reafirmando lo que decía antes, el Tribunal, como él bien dice, reconoció 138. ¿Por qué? Porque hay firmas de extranjeros, hay firmas de gente menor de edad, y ese es el trabajo del Tribunal. Agarrar las firmas y decir, estas van, estas no van, pero el proyecto llega a la Asamblea porque cumple con los requisitos. Sí se cumplió con los requisitos. A nadie se le engañó. Nosotros hicimos un trabajo de más, donde trabajaron más de 600 personas explicándole a la gente qué era el tema. Y sobre las licencias de caza, tal vez en África, dice usted que mantienen los parques nacionales. Eso es mentira. El Estado de la Nación, no lo estoy diciendo yo, el Estado de la Nación del 2011 dice que el 7% del PIB de este país se genera por las Ceres Silvestres Protegidas y Parques Nacionales, no por los cazadores y las licencias. Trabajamos este proyecto con José Joaquín Calvo, el SINAC, y las autoridades del SINAC, y ellos mismos nos dijeron que lo que se está generando ahorita en el SINAC son 200 millones de colones anuales, no mil millones como lo dice usted. Bueno, entonces hay que ver de dónde está pasando con ese dinero. Nosotros trabajamos el proyecto paralelamente con la gente del SINAC, y la gente del SINAC apoya el proyecto porque se le va a dar más dinero. Tan fácil y tan sencillo como esto. Por ejemplo, la Isla del Coco, tesoro de todo Costa Rica. La Isla del Coco se va a perder. ¿Y por qué se va a perder? Porque en la Isla del Coco hay una plaga de venados, hay una plaga de chanchos de montes, de saínos, y hay una plaga de ratas. Se permite la casa de control. Y a algún ecologista se le ocurrió la grandiosa idea de llevar gatos para que se comieran las ratas. Se permite la casa de control. Y ahora hay una plaga de venados, saínos, ratas y gatos que llevaron los ecologistas. Los ecologistas. Don Alberto, pero ciertamente cuando uno revisa la ley o la reforma que se está planteando, dos aspectos que sí se permiten. Una es por sobrepoblación de especies y la otra es por subsistencia. Entonces, de alguna manera, si esto va a pasar, porque ya se estima que hay buen ambiente en la Asamblea Legislativa y mañana podría estar definiéndose entonces la prohibición, ¿qué va a pasar de ahora en adelante con los que están regulados con su licencia? Eso para que me lo conteste por un momento y dejémoslo por ahí. Y también, Arturo, el otro gran tema es, ¿quién garantiza que a través de una ley, con los sistemas tan laxos que tiene el SINAC, se pueda garantizar de que efectivamente no se va a continuar con la casa furtiva? Que ese es un tema que queda en el limbo en esta reforma. Primero, usted, Alberto. Bueno, todo esto, Don Douglas, se debe a una sencilla razón. Es de una paloma blanca que vuela por los aires. Digo, perdón, por los aires. Y esto es que le quieren quitar a la sociedad las armas. A muchas de estas personas que nosotros los apoyamos, porque yo apoyo el trabajo de su asociación o de su fundación, yo apoyo el trabajo que ustedes han hecho y se los reconozco con el No a la Minería y otros proyectos muy interesantes. Pero no me pueden decir, porque ustedes mismos lo tienen en su página, y lo pueden ver ahorita, los costarricenses en su página, que ustedes mismos dicen que recogieron 177.344 firmas. Se nos está acabando el tiempo, pero quisiera también darle chance de que podamos hablar del tema muy rápidamente, de si esta ley va a ser garantía y que se prohíba la cacería furtiva. Bueno, lamentablemente, Uribe, ninguna ley es garantía. Tan es así que la ley vigente, que es del año 92, pues ya está totalmente desfasada. Según informes del SINAC, se dieron del año 2000 al año 2009 24.000 permisos de casa en Costa Rica. Es decir, eso está por la libre totalmente. Pero nosotros operacionalizamos para darle más financiamiento al SINAC, como le digo, se trabajó con el SINAC, para que puedan operacionalizar la ley. Queda abierta la invitación, porque ese es un tema que no lo vamos a poder abordar en poco tiempo, pero quisiera en algún momento, sobre todo mañana, si hay ambiente en la Asamblea Legislativa, retomar nuevamente con ustedes este tema que nos interesa a todos.